...que era en toda Latinoamérica, en España y Portugal, en temas de educación, ciencia y cultura. Hace un año atrás, aquí en la apertura del simposio, quizás Mario lo recuerda, la acompañamos al presidente Mujica en el acto de apertura, y en aquel momento hizo referencia a un compromiso que teníamos asumido con el MEC y con ANEP, con el apoyo de UTE y de la Fundación Elecnón, que era llevarle la luz eléctrica a las escuelas rurales del Uruguay, que todavía no lo tenían. Eran aproximadamente 80 escuelas. Así que, un año después, para quienes estaban aquel día, podemos compartir la buena noticia que cumplimos con ese desafío, y en este momento en Nibuera América, el único país, primero y único país todavía que tiene universalizada la luz eléctrica y la conectividad en todas sus escuelas, es Uruguay. Una buena noticia entre tantos problemas y conflictos que se tienen. Quizás es una pequeña noticia, pero tiene mucho que ver también en este año la luz y que Naciones Unidas plantea, el agua, la luz, temas centrales en la agenda de la actualidad, de la integración regional, de las respuestas que se van dando. Me parece que, en ese sentido, la integración regional, sea en el ámbito del Marcosur, sea en UNASUR o el CEDAC, representa, digamos, la voluntad de los países hermanos de esta región de enfrentar estos nuevos desafíos. Y seguramente, tanto el enriquecimiento del intercambio en este seminario, en este simposio internacional, como en toda la acción permanente de las cancillerías y de nuestros gobiernos, confiamos en que esa perspectiva colectiva, esa dimensión colectiva pueda ser más eficiente que algunos esfuerzos individuales.